Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes saber desde cuándo tienes una amistad con alguien en Facebook. Bienvenidos a comohacer.com Facebook tiene muchos años acompañándonos a nosotros y a nuestras amistades, así que es posible que te estés preguntando en algún momento cuántos años de amistad tengo con tal persona, desde cuándo somos amigos en Facebook y si quieres saber desde cuándo y la fecha exacta te voy a enseñar cómo hacerlo, pues Facebook no los muestra, así que acompáñame y te enseño cómo hacerlo. Lo primero será dirigirnos a nuestro perfil y buscar esa amistad que deseas saber desde cuándo la tenemos. Una vez dentro del perfil de esta amistad, vamos a seleccionar los tres puntitos que nos aparecen bajo la foto de la portada al final, justo enseguida de mensajes. Si ingresamos, vamos a encontrar un panel con varias opciones. Vamos a ir directo a donde dice ver amistad. ¡Listo! Allí puedes ver desde qué fecha y año son amigos, incluso las interacciones, comentarios y todo el contenido que se han compartido durante toda la amistad dentro de esta red social. Así de sencillo podrás saber desde cuándo la antigüedad con amistades en Facebook, pero es posible que si buscas algún perfil en específico y no te aparece nada, hay varias razones. La primera es que seguramente son amigos desde hace muy poco, pocos meses, pocos días o pocas semanas. Y si esta es la situación, no te va a aparecer la fecha, sino que va a aparecer directamente qué interacciones han tenido entre ustedes todos. Otro motivo puede ser las políticas de privacidad de tu amistad. Si tienen un perfil netamente privado y con todo bloqueado, es posible que no te aparezca la fecha de origen de su amistad. Así que ten en cuenta estas cositas a la hora de buscar este tiempo. Así que amigos, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo tutorial y no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.